Esta casa tiene el secreto mejor guardado y lo vas a averiguar al finalizar este video. Yo soy Mariana González y estamos en Casa Juliana, en Lomas de Juriquilla. Casa Juliana tiene algo excepcional, un terreno de 250 metros cuadrados y una construcción de casi el doble, 460 metros cuadrados en construcción. Tiene roof, una recámara principal impresionante, sótano y muchas cosas que estoy segura que si te gustan los espacios amplios, te va a fascinar. Casa Juliana está listada en 8 millones 390 mil pesos y hoy tú y yo la vamos a conocer. Casa Juliana tiene estacionamiento para 3 o hasta 4 autos y la entrada es de piedra madera de Kumaru, que le da un toque súper bonito a la fachada y también al interior. Entramos y tenemos un recibidor que yo no creo que haya mejor bienvenida que llegar a tu casa y tener justo una estancia donde poder dejar las chamarras, recibir invitados y que sea un espacio tan bonito como el que tiene Casa Juliana. De ese lado está el secreto mejor guardado, pero les quiero enseñar algo increíble. Casa Juliana en esta primer planta tiene una habitación completa con closet muy buen tamaño, fácil, te cabe una cama king size y su baño independiente, el que tenemos afuera en el área social. Tenemos también un mueble para blancos o para guardar cualquier otra cosa y llegamos a uno de los spots que a mi parecer es de los más bonitos que tiene Casa Juliana, la cocina. Esta cocina tiene todo lo que necesitas para que sea el punto central de tu casa, además de mucho espacio de almacenamiento, barra en cuarzo, igual esta parte en cuarzo, accesorios de lujo, tiene una alacena de súper buen tamaño que estoy segura que vamos a agradecer muchas. También en este espacio de área social tenemos el comedor que te cabe perfectamente un comedor para 10, 12 personas, la doble altura de la sala que también es uno de los puntos centrales de Casa Juliana porque le da demasiada amplitud, tiene entrada de luz natural y en esta primer planta tenemos una pequeña terracita que también va a ser host de esas reuniones con los amigos. Si les gustó la primera planta, espérense a esta segunda planta. Aquí tenemos todavía la luz natural que se recibe gracias a estos domos que tiene Casa Juliana y la doble altura que es un punto central de la casa se sigue apreciando desde esta segunda planta. Aquí tenemos tres recámaras secundarias de diferentes tamaños cada una, ambas con su baño y con su closet y la recámara principal que estoy segura que tu parte favorita va a ser el walk-in closet. No se pierdan el tamaño de esta recámara principal que además tiene vista espectacular a todo Jurekia. Literal desde aquí veo Jurekia Towers, el Hospital Moscati, tiene una ubicación privilegiada esta habitación, muchísimo espacio, una cama king size, mueble para la tele, salita. Y vean por favor este walk-in closet, es una cosa espectacular. Aquí sí no hay pretextos de que no cabe la ropa y también tenemos el baño completo con doble lavabo. Y si de la recámara principal había una vista espectacular, imagínense esta que tenemos aquí en el roof. Una tercer planta donde tenemos área de lavado y cuarto de servicio con baño completo que además es completamente funcional. Si tú quisieras poner una pérgola la podrías aprovechar perfecto y no perderte estas vistas de Jurekia. Y llegamos al secreto mejor guardado que tiene Casa Juliana, que es este sótano. Ahí tenemos una bodega de muy buen tamaño y vean todo este espacio que tienen para utilizarlo como ustedes quieran. Tenemos un jardín, fácilmente podemos poner una terraza y aquí a mí se me ocurren un sinfín de ideas que pueden hacer. Es más, les voy a dar una idea para que se visualicen y se animen a vivir aquí en Casa Juliana. Y esta es nada más una idea de cómo podrían aprovechar el espacio de Casa Juliana que tiene en sótano. Aquí por ejemplo hicieron un barecito con su barra en cuarzo, iluminación, unas repisas. Se conecta padrísimo con la terraza y con el jardín. Y tienes todo este espacio para jugar como tú quieras. Recuerda que Casa Juliana está listada en 8 millones 390 mil pesos aquí en Lomas de Jurekia. Para ver esta u otras propiedades de las que tenemos enlistadas en FIFT, solo escríbenos. Yo soy Mariana González y nos vemos en el próximo video.